Rojas Básquez Y con el número 212 Alma Rosa Hernández Camacho Un aplauso para ellas por favor Atención competidoras Cuarto de giro a su derecha Para mostrar espalda a los jueces Siempre al tiro Nayarit cubriendo los mejores eventos deportivos Cuarto de giro a su derecha Cuarto de giro a su derecha Para quedar de frente a los jueces Hacemos un enroque por favor Cambia de lugar Atención atletas Por favor de alinearse en la línea de competición Ahí están, muy bien Muchas gracias Atención competidoras De frente a los jueces El primer lugar para la competidora Con el número 211 María Fernanda Rojas Básquez Un aplauso para ella En estos momentos se acaba Se lleva a cabo la entrega Del restaurante Coranda Recibe un premio de efectivo De mil pesos Primer lugar Muchas felicidades María Fernanda Hacen su nodo para la foto Su pose para la foto Les pedimos a la María A las marinas Agustín Si El primer lugar fará Fará Al arrugarse Hacen su nodo para la pantalla